La tenencia de mascotas supone una responsabilidad y de eso se trata este espacio que sumamos semanalmente a Pantalla Libre, a crear conciencia y responsabilidad en todos los que somos tenedores de mascotas. En este caso vamos a hablar de la pirotecnia, cómo nos afecta y qué nos cabe a nosotros como propietarios. Estamos con Mariano Molina, el ex médico veterinario, gracias Mariano por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Es importante, decíamos, en esta época del año abordar este tema porque por allí no sabemos cómo debemos nosotros proceder para con nuestras mascotas. Y es muy simple cómo hay que proceder, hay que ser un buen tenedor responsable y asociar esta época del año que es la de la pirotecnia como una responsabilidad más nuestra en la tenencia responsable de animales. ¿Y cómo tendríamos que hacer entonces? Es muy simple. No, es muy simple. Digamos, el perro puede padecer un poco la pirotecnia, el uso mal de la pirotecnia. Parece muy importante llevar a su perro a un veterinario para primero separar si el perro puede tener o no algún problema de comportamiento respecto al uso de la pirotecnia. Y segundo, cuando un animal, un veterinario ha diagnosticado que no tiene un problema de pirotecnia, ahí pasa, digamos, la responsabilidad del tenedor, que es dejarlo adentro de su casa, ¿está? Si es posible en un lugar oscuro, alejado de los ruidos y es momentáneamente esos 10-15 minutos que tarda el uso de la pirotecnia. ¿Afecta directamente el comportamiento de las mascotas la pirotecnia? Sí, directamente el comportamiento, que es lo mismo que uno lo puede aplicar en un chico, en un adulto, en un anciano, o sea, en cualquier ser vivo, el ruido de la pirotecnia afecta. ¿Qué pasa? Hay gente o hay animales que son más sensibles que otros al uso de la pirotecnia. Y el problema de comportamiento que uno hace referencia es el que por ahí puede llegar a tener una persona, por ejemplo, un miedo, una fobia, porque para ahí la pirotecnia para algunos no es más que un ruido o una luz y para otros, por ejemplo, en caso de una fobia, puede ser algo muy, con un trastorno en la psiquis propia del animal, digamos. Además, son mucho más sensibles auditivamente los animales que nosotros y, bueno, sin duda es lo que quizás para nosotros es solo un ruido. Ellos lo padecen de otra manera. Sí, sí, está demostrado que el umbral de sonido de los animales, digamos, es mucho más bajo que el nuestro. O sea, que ante un ruido muy chiquito para nosotros, para ellos se magnifica mucho más, digamos. El problema por ahí no es el ruido, sino es la reacción que puede tener el animal ese ruido. Por ejemplo, salir corriendo, que tenga la mala suerte que pase un auto, morder a alguien, o en caso que uno tire una bengala, algo así, el perro que quiera morder esa bengala con la posterior quemadura que puede llegar a tener, digamos. O que se extravíe. Que se extravíe, ¿está? Y uno hace referencia a los perros y gatos porque estamos hablando de la tenencia responsable. Todos los animales en general los sufren. Las palomas, los pájaros, los gatos, digamos. Todo ser vivo tiene un umbral mucho más bajo del ruido que el que tenemos nosotros las personas día. La recomendación, entonces, tanto para perros como para gatos, es esto de poder mantenerlos en un espacio un poco aislado, que tenga, imagino, cortinas o algo que haga, ¿no?, que sirva de acústica para amortiguar el sonido de afuera. Es básicamente eso, ¿está? Una vez que uno tiene el perro o el gato aislado de ese ruido momentáneamente, las posibilidades de las reacciones adversas son menores, digamos. Ejemplo, una piecita, la famosa piecita del fondo de una casa, o en la cocina, o en el baño, momentáneamente hasta que termine el ruido. Pero es muy importante destacar el tema del comportamiento del animal. La psique del animal tiene problemas como tiene la psique de las personas, ¿está? Que por ahí eso uno no lo tiene tan en cuenta porque no son problemas tan comunes. Pero hay miedos, hay fobias que necesitan un diagnóstico y un tratamiento, ¿está? Y eso es, digamos, a lo que hace el veterinario matriculado que se dedica a la etología, que es el comportamiento de los animales. Mariano, tomar estas precauciones que vos estás mencionando también puede evitar tener que medicar, que en algunos casos también, digo, Vox Populi se recomienda darle alguna medicación a algún sedante al animal. Si tomamos estos recaudos, por allí no sería necesario eso. A eso le apuntaba un poco con la explicación de recién. El tranquilizante que se le da no necesariamente tiene el efecto que uno desea, ni cómo lo desea, ni en el tiempo que lo desea, porque es muy individual de cada animal. Entonces siempre la recomendación del veterinario es o usarlo o no usarlo, pero siempre va de la mano la terapia farmacológica con la terapia de comportamiento, ¿está? Que es lo que hace referencia a si el perro tiene o no problemas. Si un perro tiene problemas, seguro que es otra la medicación, ¿está? Que son los problemas, digamos, la psicofarmacología. Si el perro no tiene problemas, ahí viene lo que uno se tiene que encarar como tenedor responsable, que hacemos referencia a la aislar del animal. Es parte de cuidar nuestras mascotas y de ser socialmente responsables, ¿no? Este avance que se está buscando en la regulación de la pirotecnia por el daño que les hacemos a los niños, a los mayores, a nosotros mismos y sin duda a nuestras mascotas también. Así que es una manera de cuidarlas. Gracias, Mariano, por tu presencia. Por favor, gracias por la invitación. Nosotros sí. Gracias, Mariano.